El Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena, en convenio con la Red de Universidades Estatales de Colombia, RU de Colombia, tiene abiertas las inscripciones con 15 plazas disponibles para profesionales de distintas áreas del saber. Desde sus líneas de formación en pedagogía e interculturalidad y administración y desarrollo de los sistemas educativos, el Doctorado promueve la formación de investigadores autónomos para abordar científicamente problemáticas educativas y proponer soluciones desde una perspectiva inter y transdisciplinar. Este Doctorado en Ciencias de la Educación cumple este año 12 años de estar formando investigadores autónomos del más alto nivel en dos itinerarios o líneas de formación, la primera Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos y la otra, Pedagogía e Interculturalidad. 15 grupos de investigación tributan o sostienen todo el proceso de formación doctoral. Es una experiencia enriquecedora para los estudiantes, pero también los profesores, porque esos grupos de investigación y los cursos que se desarrollan en las líneas de formación también están conectados con los debates y prácticas de las ciencias de la educación a nivel internacional. Este Doctorado hace un llamado a que todos los profesionales puedan vincularse. Hasta el viernes 18 de marzo se podrán realizar las inscripciones al Doctorado en Ciencias de la Educación, que cuenta con 12 años de trayectoria y actualmente se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad. Es un Doctorado que forma investigadores con una mirada comprensiva de las complejidades y realidades de los sectores educativos y genera una serie de competencias en sus estudiantes, en los investigadores que está formando, para que puedan transformar esas realidades. Buscamos un altruismo académico, una preocupación del asunto público de la educación. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.